... los audios de la gente que nos manda, que se hace presente, así que con ustedes, ¿qué dice la gente al 351-859-0858? Hola, chicas, qué pedazo de fiesta anoche, eh. La Poche me dice ser la dama de la Güemes. ¡Vamos! ¡Vamos! La dama de... Bueno, ayer... No, yo dije ayer, yo soy la reina muy Güemes, usted puede ser la primera princesa. ¿Pero dijo usted con quién? Ah, la Poche, entendí. Pará, pará, no, no, discúlpame. ¿La Poche? ¿La Poche? Ah, mi cuerpo. Ay, muchísimo. Bueno, este es el trono, sí. No, no, pero... Sí, es la locutora. Seguimos escuchando mensajitos de la people. Chavales, chavales, la culpa es de este pueblo sermechero, sabe que he prendido anoche. Qué hermosa fiesta, gracias, Coqui. Gracias, Claudia, saludos HD. La pasamos muy, muy lindo. Así que se repita. Aunque sea de otro lado, muy Güemes, donde quieran, pero que sea gratuita. Nos volvemos a ver. Mi amor, Norberto, te amo. Estuvimos ahí con los chicos de la capquería. Me decían que hoy llamaban al programa de Joel Rossi, contando de que hoy anoche fueron a verme cantar y que la pasaron bomba. Me contó Andrés Vinales, mi amigo Andresito, que escuchaba el programa de Joel y decían, sí, fuimos a ver la coca, anoche, la pasamos bomba. Hay que repetir, ¿eh? Hay que repetir. Están, tan, tan bien, con muchas energías. Qué bueno, gracias, Hernán. La gente ha quedado... La gente ha quedado mil meses, pero... La amo a Koki, dicen, por acá, anoche, no. Como entretener a la gente, que a lo mejor lo pasan mal, bien, no sé, pero por un rato se distraen. Esa es como que mi tarea, más que... Pero me tengo que sentar a componer un par de canciones en algún momento, gente. Estoy muy vagoneta con eso, pero bueno, a mí me gusta interpretar, que la gente se divierta. Y la gente se divierte, y la gente te ama, y por eso te siguen mandando mensajitos, Koki. Impresionante, a ver si lo puedo poner desde cero, ahí va. Otro mensaje de la gente porque quedó loca anoche, quedó on fire. Pero qué locura. Hola, chicas, de Ferne con Koki. Para mí bien pul, Ferne, chicas. Qué hermosa tonada, Koki, siempre lo digo. Es realmente muy sensual. Bueno, mira, te explico. De Kofi, por estos lados del zona norte, que hay el cerro, cerca de la radio, directamente te comía agarrar, como decías, vos podés ir por el paso de los andes, y podés agarrar por la soldado Ruiz después, por la ex cárcel, derecho, y salí a bulevar los granaderos. Y ahí ya te colgaste, ahí ya estás al toque. Bulevar los andes. Si querés seguir por los granaderos y bajar por la Virgen de la Merced, o seguir de derecho hasta la Núñez. Bulevar los andes. Ahí ya, y no tenés tanto consistimiento de tránsito, hacer tu bolsa y pedacito de los granaderos a veces. Y si no, te vas hasta Alta Córdoba, Isabel la Católica, lo bulevar los granaderos, derecho, y listo. Listo, Arti. Listo, Arti. Listo, Arti. Es que hay que prenderse las calles. Che, que viene a estar la gente prendida, y nos manda un mensaje, y nos gusta mi tonada. Yo no sé cómo es mi tonada, pero no cambia. ¿Es perdón esa? Ah, sí. Hoy encontré un video ensayando. ¿Encontré? ¿Se acuerdan cuando nos echaron Fli a la mole y a mí bailando? Que ya habíamos sido contratados, empezamos los ensayos, en Equality, con esta chica Colome, que la amo, la coach. ¿Colome? ¿Colo? Me acuerdo si es Bibi, no. Todo el ritmo. Ay, perdón, no me acuerdo el nombre. Y estábamos en Equality, ensayábamos, y cuando me fui a Buenos Aires, me iba a cazar el vestido, me dijeron, no vengas. ¿Cómo? Pero encontré videos ensayando con la mole. No me digas. ¿Cómo me revolea por el aire? Yo les digo una cosa, hubiera dado que hablar esa pareja, porque era muy loco ver cómo la mole me revoleaba, y la mole le agarró el ritmo. O sea, digo, no es que no bailaba, se me cae mole. Arrancó complicada la mole, yo me acuerdo, en el bailando en aquella época, ahí medio durito, pero después la rompió, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ganó una oportunidad o no? Danina Colome, ahora me acordé, perdón. Danina Colome. La mole salió campeón del bailando. Claro, quiero campeón, salió campeón. Bueno, se hicieron ricos con la mole, con el renting, claro. Pero digo, encontré hoy bailes en los ensayos de la música disco, y la verdad que me dio, me trajo así como lindos recuerdos que tuve con él. ¿Y cuándo la vamos a ver bailar? No, no creo que volvamos. Con las cosas que suceden en el bailando, ahora hombres declarándole amor al hombre, al amante, a la madre, al primo. Imagínate. Si me gusta tu bebé, no te la entrego. ¿Cómo? Cualquier cosa, eso. Escúcheme una cosa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Báile! ¡Estoy lindo! ¡Música linda! ¡Sí, sí, sí! ¡Tan, tan, tan! Chicos, es increíble que a mí hoy me ponen en una pista de baile y no puedo bailar, soy de madera. ¡No me digas! Claro, el cuerpo tiene registro, capaz que después de unos 4 o 5 ensayos, pero hoy estoy pero dura como una... No, 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 una tabla. Sí, anoche en el show, yo cantando, pero mierda, porque como me cuesta la cadera. No, Koki se subía, se bajaba, se movía, la gente se volvía loca. Ya voy a subir un par de videos, Koki, en mi redes, porque la gente lo está pidiendo. La gente lo está pidiendo. Esta noticia tiene un poco que ver con esto, podrían enviar un robot en su reemplazo, me acordé de mí, voy a mandar un robot, pero ya vamos a ir con esta noticia. Antes tengo otra. ¿Cuál? Es un poquito chanchona. Dice, la excusa escatológica que dejó un joven en su vehículo para que no se lo lleve la grúa. Ahí está usted, Fochésato, sale de la facultad, le llevo el auto a la grúa. La próxima tiene que poner un cartelito. Un joven no encontró lugar para estacionar y dejó el vehículo en doble fila porque tenía ganas de ir al vano. Ahora sí. El insólito episodio ocurrió en Cádiz, España. El mal humor y la frustración crecieron y finalmente apareció en cualquier lugar. Aparcó. No sin antes, perdón, aparcó. No sin antes dejar una nota. Claro, el pibe estacionó en cualquier lugar, pero escuchen gente, ¿qué harían ustedes en su lugar? Llevaba 40 minutos buscando lugar para estacionar. Como en Nueva Córdoba. Llegó un punto en el que ya no pudo más. El chico se hacía encima con lo segundo, no lo primero. Lo primero, lo último, ¿qué es? Lo buscamos en la botellita, en la guantera, no sé, algo. Pero lo segundo. Por esa razón dejó el coche para subir corriendo al baño de su casa. Por si fuera poco, el protagonista de esta historia escribió, se está agarrando la boca a Fochessato, ¿qué es lo que sigue? Escribió una carta para pedir un poco de comprensión por parte de la grúa y de la policía. En ella expresaba, dos puntos, abro comillas, son las 12.03 de la noche. Llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo, que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana. ¿Pero qué tantas horas iba a estar ahí? Y aprovechó, se quedó haciendo tacona y ahí quedó el auto y a las 6.30 de la mañana sí. Y bueno, Alina, no me hagan montoncitos. Estoy en esta situación con una chica. Yo vengo, yo vengo, para en doble fila, voy a pedir un fernecito. Y ¡brrr! Y la cosa suena. La polémica no te circuló velozmente por las redes sociales. La gente está al salto. Claro, el chico dio explicaciones en un programa local sobre el desesperante momento que tuvo que vivir. ¿Se te sale el paquete ahí? ¿Cómo? Gracias a su testimonio, los televidentes supieron que aquel día el muchacho había organizado una salida con amigos para comer unas pizzas y ver un partido de fútbol. Terminó el partido, me vine para mi casa y vuelta para allá, vuelta para acá. Estuve 40 minutos dando vueltas y así dice, perdón, en textual. Y me cagaba encima. Me cagaba de verdad. Claro. O sea, el chico no miente, Oliva. No me haga esa cara. Sinceridad ante todo. Este, así, bueno, decidió estacionar la doble fila y dejar la famosa nota. Este, y dice, ah, escuchen esto. Aprovechó su exposición mediática para hacer un llamado a la solidaridad que dice, deben implementar una zona marrón para que las personas puedan parar en caso de tener la imperiosa necesidad. ¿Qué pasa? Una zona marrón cerca de un baño público, calcule, porque si no, ¿dónde van a hacer cacones? Yo cuando estuve en Ciudad del Este, yo era chiquita. Con mis padres, allá en la triple frontera, sería Ciudad del Este, en Paraguay. Ah, sí. Vas caminando y las mujeres hacían cacón en la vereda. En la vereda. Al lado Tulo. Y vas a otro, te decías, borritos musicales. No, no, las cosas que tuve que vivir en Ciudad del Este, no sé si están para esta hora, pero fue una locura. Dijimos con mi familia, nos sentemos a tomar un licuador. Nos sentamos a tomar un licuador y mi padre se para en un momento y cuando ve, llenaban la jarra para hacer el licuado con el agua con la que lavaban todas las copas. No, me estás cargando. No, se lo juro. No, no, no. Mi papá lo vio con sus ojos, llenaron la licuadora y ahí fue con el agüiti y le echaban frutica. Y ahí no reciclaban. O la frutica total. Como en el baño de azúcar en Bélgica. No la reciclaban. Y de repente salía, miraba a la señora con una polvera ancha, sentadita en la vereda, con carita de mi hombre mirando al sudeste. ¿Qué? Se levantaba y quedaba la cacona ahí, la vereda. No, no. Y cocinando la gente al lado. ¿Qué deshacias? Bueno, a mí me pasó cuando estaba caminando por, haciendo el Salcantay, que es una alternativa del camino del Inca para el señor Machu Picchu, que son cinco días caminando por alta. ¿Cacona? No, cinco días caminando por alta montaña. En mi grupo éramos, con Luisito, los dos argentinos. Dos brasileros que eran los hermanos de Michel Teló. Sí. Perdón, los primos de Michel Teló, te acuerdas del cantante brasileño. Sí. Y un catalán y una francesa. Y la francesa, ella tenía necesidades de ir al baño, en el medio de la caminata. ¿En el Machu Picchu? No, en la previa, hemos todo lo que era el camino de alta montaña y por el Salcantay. Era zona de cordillera. Entonces ahí bajaba, tuqui, y hacía sus necesidades. Y bueno, la ruta. Pero el último día, cuando haces a las tres y media de la mañana, la fila para empezar a subir caminando el Machu Picchu, subir todos esos millones de escalones hasta el Machu Picchu. Ahí en una fila había como 300 personas al frente de todos nosotros desayunando, comiendo el huevito, ya pinky. No. Y tac, al frente, la francesa. No, no, mire que cuando se afloja, se afloja, pero delante de... no, no. 300 personas, mínimo. Pero bueno, Koki, estas son las cosas que suceden en la vida real y queremos que vos nos sigas contando. Este tema es una... No, 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 no.